Muy buenas y bienvenidos al canal Dali Vlogs Ay, Dios mío, tío, de mi vida y de mi corazón, tío Ya sabéis, queridos amigos, que mañana igual nos pueden largar nosotros también para casa Pero los madridistas no íbamos tan emocionados y tan dándolo todo y tan eufónicos Como estos desgraciados, tío Porque son unos desgraciados, tío Me veía un poquito marrón porque hoy he estado en la playa y me he puesto aquí morenito Muy perista para la ocasión Pero, chavales, de verdad, es que yo me imagino Ese J. Jordi que ni ha ido al chiringuito inside Porque estaría poniéndose el bañador para ir a la playa Con Joan Gaspar, con Joan Gaspar Que estaban los dos ya en la Barceloneta Preparados para meterse a surfear Ay, de verdad, tío Son patéticos, tío Estos culés son patéticos, tío Llevan toda la semana dando la matraca Con que van a celebrarlo Que Xavi va a renovar Que... Que me da risa, de verdad, tío No puedo, tío, no puedo, no puedo, tío, de verdad Yo me imagino ese careto Ese Cristóbal Zoria Ese Lobo Carrasco Ese Cama Barceló No hay por dónde cogerlo, tío 4 a 1, tío 4 a 1 O 1-4 1-4 en este caso, ¿vale? Yo, y ahora me pongo serio Yo he empezado a visualizar que iba a pasar algo parecido Cuando antes del partido he visto unos cánticos De los culés que estaban allí para animar al equipo Antes del partido En los aledaños de Montjuic Metiéndose con Vinicius Cantando Cosas que no voy a reproducir En contra de Vinicius Fijarse si son De tal bajeza Que tienen que acordarse De jugadores del Madrid Cuando se están jugando Pasar a semifinales Y ahí dije El karma es el karma Hasta aquí han llegado Podéis ver un tuit Que puse Antes del partido Ahí tenéis No te puedes reír No puedes descachondearte No puedes faltar al respeto Y menos al Madrid Que no tiene nada que ver en el partido de hoy Pues ahí tenéis Pero bueno Ya mañana tendré largo y tendido Para hablar de esto Como el Madrid pase Esto va a ser tremendo Esto va a ser tremendo Pero ya me he llevado Una de las mayores alegrías esta temporada Porque lo veía tan subidito a esta gente Que otra vez Patacan Pa abajo A la cueva ahora Y encima 1-4 Dos golitos de Kylian El futuro jugador del Madrid Vestido de blanco Dos golitos Y vamos a ver Las relaciones de esta gente La de Jota Jordi Por supuesto no la tengo Porque estará para bañarse Todavía allí en canaletas Pero el resto Lo tenemos aquí ¡Vamos, Dembélé! ¡Gol! ¡Vamos, Dembélé! ¡Gol! ¡Gol del PSG! Empata Dembélé otra vez La ley del ex Disparó a portería Tras el centro de Marcola Amonestado Después se mapea Iñigo Martínez Por querer reanudar rápido 39 y medio Dembélé otra vez El verdugo del Barça Barça 1 PSG 1 Iñigo Martínez No termina tampoco el partido Ha metido el gol más difícil De Dembélé Porque era difícil No, el del otro día Es posición legal De por qué poco Sí, pero el otro día ¡Gol! 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 ¡Gol del PSG! Empata la serie Vitinia Esta noche Barça 1 PSG 2 A los 9 del segundo tiempo El remate cruzado De afuera del área La salida del corre rápido Vitinia Esto está empatado Y la noche es larga Barça Ter Stegen En ti No quiero mirar En ti está la esperanza Culé La ilusión blaurana Ter Stegen Se mueve de lado a lado Todo reglamento De lo que hace Mbappé Corta carrera El último penalti Lo marró Mbappé Ahí va Mbappé ¡Gol! 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 En la serie A esta hora Barça 1 PSG 3 A los 15 El segundo tiempo Mbappé de penalti Y PSG a las semifinales Corren por el otro lado Tiro de esquina Lo hicieron rápido Joe Félix para Ferran Ferran por abajo Para Gundogan Es esta Barça Gundogan Para Fermín Asensio que la saca ¡Abor! 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 Mbappé Lucas Barça 1 Milia PSG 4 2 ¡Y para casa! La serie está liquidada Todos los flashes y todas las frases 2 Son para Mbappé El Barça queda afuera.